En reciente reunión entre la población considerada como desplazada y el Gobierno Municipal de San Gil, fue socializada la nueva política del Gobierno Nacional denominada Justicia Transisacional, la cual orienta una nueva estructura de participación para esta población especial. Los detalles fueron expuestos por el titular de gobierno. Se requiere la participación de dos delegados, de personas en condición de desplazamiento o también diversamente hábiles o organismos que participen, que estén en defensión ante la comunidad. El vocero del Gobierno local anunció que este grupo social deberá elegir 12 voceros quienes a la vez harán parte de comités especiales de trabajo. Además, también se escogerán dos voceros para que hagan parte del Consejo de Justicia Transisacional, pero ante la presencia en la reunión de menos del 50% del total de familias censadas, unas 64 se tomó una determinación. Entonces no se logró el quórum, se fue citado para el día sábado a las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura, de tal manera que existe el quórum para que se pueda elegir libremente entre ellos mismos a las personas que van a representar en los diferentes esgánimos de participación, como el de Justicia Transisacional y en las diferentes mesas temáticas que tienen los comités de desplazados. El vocero gubernamental hizo la convocatoria para la próxima reunión a llevarse a cabo este fin de semana. La idea es que ellos mismos tienen que organizarse y tienen que convocarse. Yo invito a todos los medios de comunicación a que por favor nos colaboren con convocar a las 4 de la tarde a las personas que están en condición de desplazamiento para que participen en esta reunión y hagan elegir a sus representantes a cada una de las mesas temáticas y al Comité de Justicia Transisacional. Una vez se destructure la organización y se designen las representaciones en cada comité, se transarán agendas de trabajo.